Buenos días, profesor. Buenos días. 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 Buenos días, chicos. Claro, la clase es de álgebra, Danielita, del día martes, martes diecisiete. Martes diecisiete. Así es. Buenos días. Buenos días. Gracias. Estamos a gusto, hija. Ok. Dime, hija. Yo terminé de copiar la fecha. Ok. Ahorita les comparto la pantalla ya, un ratito. Gracias. 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 Bien, chicos. Gracias. 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 Número. Los enteros son los positivos, los negativos y el cero. Entonces, hoy vamos a ver potencias con base entera. Entonces, ya la base entera positiva ustedes la dominan porque ustedes saben, pues, desarrollar, por ejemplo, este, a ver, dos al cubo, ¿no? Base entera positiva. Ustedes desarrollan esto diciendo, ah, ya, pues, profesor, esto es tres veces la base dos, 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 por dos, y por dos, ¿verdad? Y eso será ocho. Correcto. Sabemos trabajar este tipo de bases cuando la base entera es positiva, pero en este capítulo vamos a trabajar a la base entera, pero negativa. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Qué sucede cuando mi base es negativa? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Y para eso vamos a hablar específicamente de dos casos puntuales. ¿Cuáles son esos dos casos? Vamos a ponerlo por acá, el primer caso. ¿Cuál será ese caso uno? Base negativa, exponente, par. Primer caso, cuando mi base es negativa y mi exponente es par. ¿Ok? Ese es el primer caso. Ahí está. Vamos a... Listo. Base negativa, exponente, par. Ese es el primer caso. ¿Y de qué trata? Ah, mira, dice, cuando mi base es negativa, y lo vamos a escribir. Cuando la base es negativa y el exponente es par, el resultado será positivo. ¿Ya? Cuando mi base es negativa y mi exponente es par, el resultado será positivo. En el primer caso, si mi base es negativa y mi exponente es par, el resultado será positivo. Vamos a verlo de forma general. Si tenemos nosotros, si tenemos nosotros, una base negativa cualquiera, ¿correcto? elevado a un exponente que sea par, el resultado siempre va a ser positivo. ¿Correcto? Siempre mi resultado va a ser positivo. Listo. Base negativa, exponente, par, resultado positivo. ¿Y qué es un número par? Ya sabemos. El 2, 4, 6, 8. ¿No es cierto? Aquellos números que terminan en cifra 2, 4, 6, u 8. También está el 10, el 12, etcétera, etcétera, ¿no? Estos números son pares. Van de 2 en 2, ¿verdad? Entonces, vamos directamente a los ejemplos de este primer caso. Y escribimos, ¿no? Por acá. Ejemplos. ¿Ok? Ejemplo. A ver. Un ejemplo que podríamos poner. Por ejemplo, vamos a poner por acá el número o la cantidad. A ver. Menos 2. Elevado a la cuarta. ¿Correcto? Menos 2. Elevado a la cuarta. ¿Ok? ¿Cómo desarrollamos esto? Ese menos 2 elevado a la cuarta. ¿Qué indica? Me están diciendo que el resultado va a ser positivo. Y ahorita lo vamos a demostrar, ¿ya? El resultado es positivo, dice. Muy bien. Va a ser positivo el resultado. Pero, ¿qué número va a ir ahí? 2 a la cuarta significa que será 4 veces el número 2. ¿No es cierto? 2 por 2 es 4. Por 2 es 8. Por 2 es 16. 2 menos 2 elevado a la cuarta será resultado 16 positivo. ¿Ok? Pero, ¿por qué aseguramos que cuando la base para el resultado va a ser positivo? Porque lo que tú estás haciendo en este caso es lo siguiente. Tú lo que estás haciendo aquí es multiplicar esa base menos 2. ¿Correcto? ¿Cuántas veces? 4 veces. Menos 2. Menos 2. Y menos 2. ¿Ok? Entonces, tú tienes aquí 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16. Lo anotaste. Y además tienes menos por menos es más, más por menos es menos, y menos por menos es más. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, para evitar hacer todo este trabajo que estamos haciendo ahorita en la demostración, es que sencillamente nos guiamos de este caso, de esta propiedad, de este principio que nos dice que cuando tenemos una base negativa, la cual tiene un exponente par, el resultado siempre va a ser positivo. Entonces, ya no necesitas hacer esto. Tú ya tienes que estar convencido que eso va a ser así. El resultado va a ser positivo de todas maneras. Veamos un ejemplo más. Este, digamos, es el primer ejemplo. ¿Ok? Veamos el segundo ejemplo. ¿Ok? Y en el segundo ejemplo, veamos, tenemos, por ejemplo, el 3 negativo. O elevado al cuadrado, digamos. Ya sabes, pues, que esto va a ser positivo 9, ¿no? Le puedes poner simplemente 9. Entenderás que es positivo cuando no hay signo, ¿verdad? También se lo puedes poner y estará correcto. ¿Bien? Ojo, que podemos poner como observación aquí. Podemos poner como una observación aquí que este número, este número, este tipo de resituaciones. Ahorita voy a poner una observación muy importante para no, para no cometer errores al momento de desarrollar, ¿ya? Ahora, menos 3, por menos 3, era esto, ¿no es cierto? Dos veces menos 3. Ya está. Y esto sería, menos por menos es más. Ya dije. No es necesario anotarlo, pero lo estamos anotando para que se vea el signo. Y 3 por 3 es 9. Ya está. Listo. Ahora, a lo que estaba haciendo referencia, cuando decía de que no cometamos el error, voy a ponerle aquí una nota. Se movió esto. Ya está. Voy a ponerle aquí una nota. Nota. En mayúscula y con rojo. Nota. ¿Por qué? Porque es importante esto. A ver. No confundamos. Y esto se los mencioné en algún momento también en alguna clase anterior. Por ejemplo, menos 3 al cuadrado. Correcto. No confundamos eso. Con esta expresión. Menos 3 al cuadrado. Estas dos son completamente diferentes. Su desarrollo es completamente distinto. Los resultados son opuestos. Son diferentes. Entonces, aquí vamos a poner eso. Estos dos que están aquí son diferentes. No son iguales. ¿Por qué? Lo vamos a ver en este momento. Este exponente 2, este exponente 2, este exponente 2, está afectando a quién? ¿A quién está afectando ese exponente 2? A todo lo que se encuentra adentro del paréntesis, ¿verdad? A todo lo que está adentro del paréntesis. Lo que está adentro del paréntesis. Mira, aterrado afuera de su ventana y vean dos ahí arriba. Atacándolo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué haces? Dos veces todo lo que está aquí adentro. Menos 3. Y eso ya sabemos que es menos 3 por menos 3. Listo. Y eso todos sabemos que es más 9, ¿no? Ya está. ¿No es cierto? Ojo, estamos diciendo que este 2, este exponente 2, está afectando a todo lo que está dentro del paréntesis. Menos 3 por menos 3, más 9. ¿No? Listo. Y en el otro caso, este exponente 2, está afectando solamente, solamente, repito, al número, no al signo. En el anterior caso, era todo lo que estaba adentro. Y todo lo que estaba adentro del paréntesis eran signo y número. Pero acá no. El 2 solamente afecta a la cantidad. No al signo. ¿Correcto? Entonces, ahí tú tienes 3 por 3. Porque es 3 al cuadrado. Y 3 por 3, ¿cuánto es? 9. Y recién en el resultado, recién en la respuesta, añades el signo que estaba ahí acompañando. Y te das cuenta que en uno de ellos sale positiva la respuesta y en el otro negativo. Entonces, tengamos cuidado en estas situaciones, ¿ya? Para no cometer errores y por un signo, cambiar la respuesta final. Bien. Veamos por acá. El caso número 2. Vamos a ver ahora. ¿Ok? Vamos a ver por acá el caso número 2. Caso 2. ¿Qué hablamos ahora? De la base negativa. Exponente. Impar. ¿Correcto? Base negativa. Exponente. Impar. ¿Y qué pasa cuando mi base negativa y mi exponente es impar? Bueno, va a suceder todo lo contrario a lo que pasó en el caso 1. En el caso 1, mi resultado que era positivo, ¿verdad? En este caso, cuando la base es negativa y el exponente es impar, el resultado será negativo. Pues basta con saber este detalle nada más. Si la base es negativa y mi exponente es impar, el resultado de todas maneras es negativo, chicos. No hay forma de que sea positivo. Es negativo de todas maneras. ¿Ya? Igual que en el caso de acá, veamos a ponerle la forma general. Y tenemos base negativa. Exponente impar. Ya está. Esto va a ser. Esto va a ser negativo siempre. Siempre va a ser negativo. Entonces. No olvidemos esto. ¿Ya? A ver. Ejemplos. A ver. Tenemos, por ejemplo. Por ejemplo. Base negativa. Dos. Exponente impar. Tres. Entonces. Nos dejamos guiar por esto. Por la propiedad. Por el principio. Y nos dicen que si es impar. Y la base es negativa. Mi resultado será negativo. Y ahora dos al cubo. Dos por dos por dos. Dos por dos es cuatro. Por dos es ocho. Entonces eso será menos ocho. Listo. Ya está. Correcto. ¿Cómo demostramos esto acá? Ah. Pues esto de acá. Es. Es. Menos dos. Por. Menos dos. Menos dos. Correcto. Por. Menos dos. Y eso será. Menos por menos es más. Y más por menos es menos. Dos por dos es cuatro. Y cuatro por dos es ocho. Estamos demostrando. Lo que indica la propiedad. O el principio. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos. El primer. Ejemplo. Ya está. Veamos el segundo. Y vamos a tener. Por ejemplo. A ver. Menos cinco. ¿Cierto? ¿Cierto? Menos cinco. ¿Cuánto será eso? Ah. Ya. Pues eso será. Menos. Ciento veinticinco. Por lo que ya sabemos. Por lo que ya sabemos. Porque esto es. Menos cinco. Por menos cinco. Por menos cinco. Y esto será. Menos por menos es más. Por menos es menos. Cinco por cinco. Veinticinco. Por cinco. Ciento veinticinco. Listo. Ya está. ¿Correcto? Entonces estamos viendo. Los dos casos. Que. Tenemos que desarrollar. El día. El día de hoy. Bueno. En esta clase del día martes. ¿Ya? Adición y sustracción. De potencias con base entera. Estos. Con estos dos casos. Es que vamos a trabajar. Los problemas. De nuestro libro. ¿Ya? Bien. Voy a compartirles esto. En el WhatsApp. Para que lo tengas. O lo tengan todos. Ok. Me dan un segundo. Por favor. Por favor. Gracias. A ver chicos. Miramos por favor. La pantalla. La pantalla. La cámara digo. Está bonito. El cuadro de. Que tienes atrás. Alicé. Pero quiero verte. Por favor. Ya está. Así todos sonrían. Les gusta trabajar sábado. A mí. A mí no. Ya está. A ver. Miramos. A mí tampoco. A mí tampoco. Qué aburrido. Ya está. Sí mi amor. Mil disculpas. No quisiera enfermarme. A mí tampoco. Me gustó. Trabajar el sábado. Y encima. Tienen más cursos. Más tarde. También. Con mi genito. Así. Se pasan los profesores. Es curso. Y ahí lo mando chicos. Daniel a la profesora Puzón comunicaron al grupo diciendo que hoy íbamos a tener clase a las una y a las dos. Bien chicos. Vamos a vamos a vamos a ya tienen la imagen ahí en el grupo vamos a a ir a trabajar a nuestro libro ya habrán su libro por favor en la página número número cincuenta y tres número cincuenta y tres del libro de álgebra libro de álgebra página cincuenta y tres. Y tres chicos ya. Listo. Listo profe. Ok. Ok. Entonces aquí vemos que nos hablan precisamente de lo que estamos hablando el día de hoy. Cuando un exponente es par. Mira. Y mi base es negativa. El resultado va a ser positivo. Si mi base es negativa y mi exponente es impar. El resultado es negativo. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces en función a eso vamos a trabajar hoy. Antes de resolver la adición y sustracción. Debes aplicar la potenciación de acuerdo al exponente. Veamos. El problema. Número dos. Dice. B es igual a menos dos a la cuarta más menos seis al cuadrado. Ya ustedes saben, ¿verdad? Fácil, profesor. Menos dos a la cuarta. Ese menos dos. Exponente cuatro es par. ¿Va a ser positivo o negativo? Positivo. Positivo. Por supuesto. Base negativa. Exponente par. El cuatro es par. Es positivo. Dos a la cuarta. Lo trabajamos en el cuaderno hace un ratito. ¿Cuánto es dos a la cuarta? Dieciséis. Dieciséis. Entonces tenemos más dieciséis. ¿Eso se va a sumar con quién? Con menos seis al cuadrado. Menos seis al cuadrado. Base negativa. Exponente par. ¿Resultado? Positivo. Positivo. Y acá le ponemos en el paréntesis positivo lo que salió. Y seis al cuadrado es... Treinta y... Seis. ¿No es cierto? Y entonces ya tenemos acá más dieciséis. Acá más por más es más treinta y seis. ¿Cuánto es? Dieciséis más treinta y seis. Signos iguales se suman. ¿Sería? Cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Correcto. Ya está. Terminamos nuestro problema número dos. Práctico, ¿verdad? Ahora vamos a ir por acá. En el número tres tenemos tres al cuadrado. Tres al cuadrado. Ya, pues eso es facilito, ¿no? Nueve, ¿no? Tres por tres, nueve. Cuarenta y nueve. Más. Menos siete al cuadrado. Base negativa, exponente par. Resultado positivo, ¿verdad? Sí. Ya. Y siete al cuadrado es... Cuarenta y nueve. Siete por siete, cuarenta y nueve. ¿Cuánto es cuarenta y nueve más nueve? Cincuenta y ocho. Cincuenta. Cincuenta y ocho. Ya está. Muy fácil. Pasamos a hacer el problema número cuatro. Tenemos... Esto ya lo hemos aprendido también. Todo número elevado a la cero, ¿cuánto es? Uno. Uno. Claro que sí. Uno. Siempre hay que acordarnos de nuestro amigo Humberto, ¿ya? Uno. Uno. Su verdadero nombre es Humberto. Entonces, ahí. Ocho a la cero es uno. Más. Tenemos base negativa, exponente impar. ¿Resultado? Negativo. Correcto. Y dos al cubo es... Ocho. Ocho. Y entonces tienes acá. Uno. Más por menos. Acá multiplicamos signos. Más por menos. Es menos. Ocho. Tenemos un positivo y un negativo Positivo y negativo se restan, ¿no es cierto? Y ocho menos uno es siete ¿Qué signo le voy a poner? El signo del mayor Y el mayor era negativo Ya está Siempre que se resten signos diferentes Vamos a ponerle a la respuesta el signo del número que fue mayor Y ahí tenemos los problemas Dos, tres y cuatro Profe, ya yo los copié Muy bien, muy bien Yo también los copié Muy bien, muy bien Ahí sé Profe, todavía no borré Ya me dices, no voy a borrar, pero me dices Igual esto lo voy a mandar, ¿ya? Ahí pueden ir aprovechando y viendo los que siguen Cosa que los resuelvo con ustedes Y ustedes pueden verificar si lo están haciendo bien Es una manera de aprender también Ya está, profesor Ok Pasamos a la página cincuenta y cuatro Problema seis Mira el problema seis Tenemos menos ocho a la uno Cuando mi exponente es El uno es impar, ¿verdad? El uno es impar Sí Entonces El resultado va a ser negativo, ¿no es cierto? Sí Ya está Entonces vamos a poner ese resultado negativo Y como es ocho a la uno ¿Cuánto es? Ocho, ¿no es cierto? Sí Listo Una vez el ocho ya está Menos ocho entonces Más Base negativa, exponente impar Resultado negativo Dos a la quinta Dos por dos por dos por dos por dos Cinco veces Treinta y dos chicos Ya Menos ocho Más por menos es menos treinta y dos Aquí que tenemos Dos números que tienen igual signo Igual signo se Se suman, ¿no es cierto? Signos iguales se suman Y en el resultado anotamos el mismo signo Treinta y dos más ocho, cuarenta Ya está Luego, ¿qué tenemos? Número siete Menos cuatro al cuadrado Ya sabes que este exponente dos Solamente afecta al número porque no hay paréntesis Y eso será cuatro al cuadrado dieciséis Y le anotamos su signo ahí Al final Más Menos uno al cubo Ya sabes, exponente impar El resultado va a ser negativo Uno por uno por uno Sigue siendo uno, ¿sí o no? No cambia Ya está Entonces, esto va a ser igual a qué? A menos dieciséis Más por menos 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 uno Signos iguales se suman Mantenemos el signo Menos diecisiete ¿Correcto? Bien, chicos Vamos a salir Y vamos a volver a ingresar Para hacer los problemitas que faltan ¿Ya? Volvemos a ingresar, por favor Vamos a volver a ingresar